todo tranquilo, todo perfecto, no hay de qué preocuparse porque como tal, pues no hay enfrentamientos que se puedan llegar a dar porque todas las caídas están libres así que vamos a ver lo que vaya pasando recuerden no hay uff por acá la escuadra número 7 por acá la escuadra número 6 bien, cayendo ya mi bebé Nata que era una de las primeras escuadras que se terminaba yendo y vi nada pero por el momento esperemos que les vaya súper bien por acá tenemos a Mael y Sol guapa y compañía por acá tenemos a Mia feliz ahí está, ojo que tenemos enfrentamiento ay mi madre, tenemos enfrentamiento en la zona de azul, así que pendiente con lo que vaya pasando, permítame un segundo por favor ahí está lo que vaya a suceder dentro de esta misma zona, vamos a buscar la escuadra que se terminaba pues llevando el asesinato, ya ahí está la escuadra de Silvio, esta escuadra que en la interior sala pues se hizo como 12, 13 asesinatos así que bastante bueno lo que vaya a suceder aquí ahí está, se me tiene puesta frente bien, buena la pared, no, no, no uy, lo tumbaron lo acaba de tumbar rápidamente Silvio, sin problemas lo van a comenzar a rematar Bright que se lo termina castigando lo termina despachando bien, por parte de Bright que dice hierro matas y te matamos con lo mismo vamos a ver lo que vaya pasando porque Sol, Guapa y compañía que ya tienen que comenzar a escapar tienen que comenzar a huir por acá tenemos al buen Frank que se mantiene en la zona de Masaki Street como tal ahí estaba, terminaba cayendo el otro asesinato no hay de qué preocuparse la escuadra número 7 que se mantiene ya cruzando de Cotatúa hacia la zona de Sentosa por acá tenemos a la escuadra número 8 tenemos a la escuadra Dubita Saina y el buen Willy que se mantiene por el momento cerca y enfrente de lo que vendría a ser el cementerio y ojo porque Matata vamos a ver dónde está su escuadra bastante lejano no hay de qué preocuparse Reignan Build que termina siendo lugar de caída por acá tenemos a los chicos de la escuadra de Cribera que termina intercambiando a la zona de Sentosa en esta ocasión por la zona de Mil por acá ya tenemos a la escuadra número 2 ojo porque se la terminaban castigando Val que lo terminan despachando y ahí está y en problemas se mantiene la escuadra número 2 podría ser la primera en irse eliminada si es que al paso que va podría ser sí o sí por allá tenemos a Ubita que trata de tirar granaditas vamos a ver si termina afectando no, no le pasa nada no hay de qué preocuparse todo tranquilo todo perfecto vamos a estar muy pendiente a lo que vaya sucediendo por acá ya tenemos a Matata Camaro Hakuna y el buen Fock así que bueno Ubita por aquí Saina por acá Willy por acá ahí los tenemos Merced Guerrero y WH Juan vamos a ver lo que vaya pasando por acá tenemos el buen Frank por acá tenemos el buen Alex Natta y compañía que se mantiene por aquí vamos a ver lo que vaya pasando con la escuadra número 5 también se mantiene por la parte de acá la escuadra número 4 Darkos y compañía la zona segura que ya comienza a aparecer en 5, 4, 3, 2, 1 hay que estar atentos porque la cosa se pondría bastante, bastante buena ahí está bastante al noreste noreste de este mismo mapa la zona segura cerrando dejando a mil que era Tony Peek como pues casi, casi que el centro ojo porque habrá ahí otro ya lo vi no hombre lo revivieron y lo volvieron a matar en problemas completamente la escuadra número 5 aunque creo que Sol Guapa de nueva cuenta lo va a comenzar a revivir ahí está no hay de qué preocuparse Bright de nueva cuenta cayendo desde el cielo este 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 jugador fue como tal el que quedó en top 2 en la anterior sala sumando muchísimos puntos a favor así que bastante bien por parte aunque parece que no tiene conexión a internet ya pero bueno por acá ya tenemos a Willy por acá tenemos a los chicos de la escuadra número 8 que comienzan ya de a poco a llegar hacia la zona de Sentosa y si alguno se percata de que va cayendo el buen Bright lo podrían comenzar a asesinar apenas apenas cayendo aunque parece que ya terminaba reconectando vamos a ver esperemos que sí esperemos que sí pero bueno no hay de qué preocuparse vamos a ver lo que vaya pasando oh bien Sanaka ya comienzan a lootear de nueva cuenta 32 jugadores en el mismo mapa la zona segura que en 30 segundos aproximadamente ya va a comenzar a cerrarse y los equipos van a tener que movilizarse dependiendo pues de la misma zona y de cómo se vaya cerrando hacia el más al norte más al sur más al este o al mismo oeste pero bueno por acá ya tenemos a la escuadra número 3 ya se van sumando directamente hacia la zona de Bima Sackier Street por acá tenemos al buen Darko Mia Feliz Chabelita y compañía Maely Sol Guapa Bright Freyitapa Alex Frank y el buen Nata que se mantienen por la parte acá vamos a ver lo que vaya pasando porque ya tienen enfrente a un jugador comienzan a castigar 44 77 80 más vamos a ver lo que vaya pasando 55 y para el suelo nos terminan castigando y nos terminan despachando Saina que se nos termina yendo para la casa para que te traje Saina nos terminan castigando Yubita que tiene que comenzar a tratar de buscar escapar porque no le queda de otra Willy bastante comprometido aunque ya comienza a retroceder va a sumarse al segundo piso de esta misma casa sigue pendiente de lo que vaya pasando por el momento la altura que va a permitirle aguantar o por lo menos ver que estrategia arma en este momento complicada la situación está pero bueno ahí está 68 47 de vida que lo terminan dejando y el botiquín que no se va a hacer de esperar vamos a ver lo que vaya pasando porque por acá tenemos al güey mi bebé Nata que comienza a rushar Frank de igual manera Alex y compañía de igual manera vamos a ver lo que vaya pasando porque por el momento se pone bastante complicada la situación para Willy que ya termina retrocediendo y haciéndose su posicionamiento en el mismo granero vamos a ver lo que vaya pasando por el momento se mantienen en pie vamos a ver lo que vaya pasando con Uvita y ojo porque el rush se va a poner intenso aunque parece que viene un tercero en discordia parece que se va a venir un tercero en equipo ojo porque la cosa se va a poner bastante buena en cualquier momento los chicos de la escuadra número 8 podrían matar y va para el suelo si, 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 si también va para el suelo va el buen Willy para el suelo Uvita que tiene que comenzar a buscar la solución se le viene encima el buco que comienza de mi habilidad pero para el suelo no le va a alcanzar Nata termina castigando y Nata que termina llevándose el asesinato de forma espectacular doble kill y su asesinato a pedir de boca vamos a ver lo que vaya pasando porque a la escuadra donde 4 también nos terminaron recetando al mismo momento en que la anterior escuadra se nos terminaba yendo para el suelo 26 jugadores ya en pie la zona segura que ya comienza a cerrarse vamos a ver lo que vaya pasando vamos a estar atentos a lo que vaya armándose en esta misma sala que se pone bastante épica la zona segura que comienza a cerrarse vamos a ver lo que vaya pasando 26 de 33 que entraron en esta sala por acá ya tenemos a la escuadra número 2 la escuadra de Barbie Sinios Alex y el buen Val que están atentos y podrían comenzar a carroñar aunque no van a retroceder prefieren hacerlo no hay de que preocuparse por acá ya tenemos a la escuadra número 3 vamos a buscar la escuadra número 1 de la escuadra de Cribera que ya comienza a salir de donde de donde de donde de la zona de donde cayó la escuadra ah de la zona de Mil la escuadra de Cribera vino de la zona de Mil específicamente por allí se me había confundido con un poco con Sentosa pero bueno por acá ya tenemos el enfrentamiento Barbie que va para el suelo la comienzan a recuperar vamos a ver lo que vaya pasando por ahí la acaban de colocar el pie no hay de que preocuparse la zona segura que también ya comienza a meter la presión y ojo porque la cosa se pone bastante picante ojo porque no sé si el pin la sala está fallando pero tengo el pin en 70 y todo va todo va lag no sé si se percatan pero va un poquito lag no sé por qué razón motivo pero bueno pues ahí está vamos a ver lo que había pasando por acá ya parece que tenemos el enfrentamiento Alex está más tirado a la ofensiva ya se terminan bajando uno se va a hacer hacia la parte de atrás de esta misma piedra se terminaban castigando a Val va para el suelo Sirius tiene que comenzar a retroceder de nueva cuenta el buen Alex y terminaba colocando una pared glue bastante bastante que buena otra pared glue para que no le falte nada vamos a ver lo que había pasando vamos a ver lo que vaya sucediendo si la escuadra número 2 con Alex se termina salvando porque Barbie pues la tenemos en Shipyard que cogió la lanzadera hacia una zona bastante tranquila y ojo porque ya comienzan a castigar la cosa se pone bastante picante ahí lo tenemos con la Kark y con la traspasahielos vamos a ver si termina castigando 62 sí 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 bien por parte de este muchacho que podría mandarlo para la casa ojo porque también se nos viene Barbie Barbie que también se viene encima a tratar de castigar específicamente sí 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 o no no se va a percatar Barbie no se va a percatar es increíble pero bueno ahí está Alex que comienza a retroceder ya tiene el apoyo de sus compañeros la cosa se pone bastante un poco más favorable y ojo porque ya viene acaba de atropellar Barbie que le acaban de un accidente de tránsito literalmente acabó con su vida cangre lo terminó pues nada más y nada menos que atropellando y se mantiene en moto vamos a ver 21 que le terminaban castigando vamos a ver porque la escuadra número 2 no va a poder mucho que hacer para tratar de ayudar aunque se viene el doble enfrentamiento Alex desde la parte de atrás y desde la parte de adelante buena para el grupo que termina colocando para comenzar a retroceder en problemas la escuadra número 2 21 jugadores en pie ya tenemos por acá la escuadra número 3 que también se arma la reman baramba tenemos por acá el Axel que va a tratar de desbastar se termina bajando uno buena pared agachada y todo oh solo se está pasando otra más para el suelo bien con la MP40 Axel lo que está pasando ya solo queda uno solo queda uno en pie porque al cangre se lo van a terminar castigando y vamos a ver cómo termina sacando adelante este mero enfrentamiento a lo que ve porque la cosa se pone complicada Cribera que es el único que se mantiene en pie si lo no me equivoco increíble ahí está el guerrero terminaba cayendo no sé qué pasó porque yo tengo el pin bien 70 de pin y miren cómo va el juego no sé si es la sala que está buggeada pero bueno por acá ya tenemos a la escuadra número 2 que no hay de qué preocuparse se mantienen llegando hacia la zona de Riverside por acá tenemos al buen Axel que es de la escuadra número 3 el solitario que queda junto a Cribera que es el enfrentamiento directo si mal no me equivoco vamos a ver si es que uy ojo porque al Axel le acaba de caer alguien que recién lo resucitaron pero bueno no va a haber ningún tipo de enfrentamiento Axel que trataba de subir Cribera que se mantiene armando unas paredes en la parte alta para que nadie se le suba 16 fuerzas por el momento posicionado la zona segura que va a comenzar a cerrarse y la cosa que se va a poner bastante picante vamos a ver lo que vaya sucediendo dentro de la misma salita a ver porque la cosa se pone bastante buena por acá tenemos a la escuadra número 9 que ya tiene 3 asesinatos y se mantiene principalmente completa que es algo super positivo la escuadra número 7 la tenemos por acá son los chicos de Merced Guerrero y Juan que ya tienen que comenzar a hacerse hacia la zona de pic como tal por acá tenemos a la escuadra número 6 es el buen Alex el solitario el muchacho que terminaba pues cayendo en la zona de pic y atento con la M828 para cualquier tipo de enfrentamiento tenemos enfrentamiento Alex Alex se lo terminaba llevando a Crimera no lo terminaban castigando a pesar de que Crimera cargaba la doble vector lo terminaban despachando bien por parte de Axel que está sumando asesinatos a diestra y siniestra de monstruos porque si pues ahí está ojo porque se le viene encima otro enfrentamiento lo terminaban castigando vamos a ver lo que vaya pasando dentro de la misma sala 17 jugadores en pie el enfrentamiento que viene es directo lo van a reventar CCC Oxel para el suelo y Fock que mantiene en pie a su equipo 4 asesinatos ya por el momento y ojo porque ya viene otro nuevo intercambio doble para el club porque tiene que salvarse del rival que mantiene en frente con la M828 el buen Alex que comenzaba a tratar de buscar el daño pero no hay de que preocuparse porque por lo menos no termina llegando 104 en contra vamos a ver si termina pues ponidos de peligrosa la situación para el buen Fock o no pero bueno no hay de que preocuparse 4 contra 1 Alex para el suelo lo terminaba castigando Fock y por el momento doble asesinato en un abrir y cerrar de ojos el tercero en su cuenta personal bien por parte de este muchacho que la está haciendo de maravilla en lo que va de sala solo quedan 15 jugadores dentro de la misma sala vamos a ver por acá tenemos a Barbie Silios Alex Val y compañía que la zona segura ya los comienza a presionar y tiene que comenzar a buscar el posicionamiento dentro de la misma por acá tenemos a la escuadra número 5 Maely Sol Guapa Bray y Bray Gita Tapa Tapa si ahí está pues nada más y nada menos que en la zona de Bazuco tratando de aguantar el posicionamiento por el momento ya con 3 asesinatos y por acá tenemos a la escuadra número 7 ojo porque Guerrero y compañía tienen a alguien que lo acaban de ver está solitario tienen que comenzar a dispararle o no cuál es la estrategia no no está solito con razón que no le dispararon y en la escuadra número 9 de razón es la escuadra que se mantiene con 4 jugadores por el momento por esa misma razón no te puedes dar el lujo de dispararle y ellos son 3 así que ojo porque se viene enfrentamiento Camaro y compañía que van a tratar de buscar las kills ojo porque es el enfrentamiento en solitario 4 contra 1 va a tratar de dispararle a los pies con la SVD y lo va a mandar para el suelo vamos a ver lo que vaya pasando porque Pock lo van a castigar ojo porque Matata de igual cuenta lo van a terminar pues allí el enfrentamiento Sirio se terminaba llevando el asesinato o lo terminaban castigando con esto del ping la verdad no sabría decir no lo terminaban castigando Sirio lo terminaban mandando para la casa ojo con Matata que también está en el suelo vamos a ver lo que vaya pasando porque por el momento tenemos 14 jugadores y el ping en 80 y la sala está como si tuviese el ping en 900 impresionante pero bueno por acá ya tenemos al buen Camaro que va a tratar de castigar con la SVD 54-51 bueno el daño que termina haciendo en contra de la cuadra número 7 Guerrero con la N4-1 que trata de castigar por el momento 13 jugadores en pie vamos a ver lo que termine por hacer la escuadra número 5 que es una de las escuadras que tiene su roster completo y ya comienzan a avanzar quieren ganar altura quieren ganar el posicionamiento no quieren terminar por regalar ni un solo segundo porque podría ser crucial el momento de definir el posicionamiento y ojo porque Val ya lo terminan castigando vamos a ver lo que vaya pasando porque solo tenemos a Barbie que se mantiene en la escuadra número 2 y es el solitario miren ah bueno ahora si que te digo pines 200 que paso pines 75 no me vas a decir esto por favor que hago yo aquí ay bueno ya lo mataron la escuadra número 2 terminaba cayendo bien por parte de los demás competidores por el momento ya tenemos 11 jugadores en pie tenemos 3 escuadras la escuadra número 5 la escuadra 7 y la escuadra 9 3 escuadras que van en busca del bulla por el momento la escuadra número 7 no sabe lo que es buscar y hacer asesinatos pero bueno tienen el posicionamiento por lo menos tienen un poco más cerca la zona segura así que vamos a estar atentos a lo que vaya pasando ojo porque Juan va para el suelo trataba de castigar guerrero pero no hay de que preocuparse Juan que rápidamente lo van a comenzar a levantar lo ponen en pie la escuadra número 9 es la que tiene el mejor posicionamiento me atrevo a decir por el simple hecho de la altura pero bueno hay que estar pendiente porque por acá no tenemos a Matata que trata de castigar trata de castigar con la grosa ahí está por acá tenemos a Camaro Bot que se mantiene también por la parte alta y ya se vienen los enfrentamientos en contra de la escuadra número 5 y ahí está con la card 98 tratando de castigar terminado fallando el disparo 80 en contra de la humanidad de su enemigo y ojo porque la cosa se pone bastante buena Freyita Tapa comienza a avanzar vamos a ver lo que vaya pasando Freyita Tapa Freyita Tapa ah si Freyita Tapa así se llama complicado el nombre pero bueno vamos a ver si terminaba castigando ojo porque la zona segura no te perdona ojo porque Freyita Tapa podría terminar cayendo comienzan a utilizar la paredes blue para tratar de salvarse de este infierno que es la zona segura Juan que va a terminar cayendo la escuadra número 7 que también se mantiene en problema va para el suelo Guerrero Merced que es el solitario se mantiene en un bloque de paredes tratando de salvar el posicionamiento tratando de buscar literalmente arrancar puntos por cualquier kill vaga ahí que le caiga pero bueno otra pared blue doble pared blue bien por parte de Merced ojo con la pared uy que buena pared salvándose de la granada pero se le viene la marea encima mucho enfrentamiento y se va para la casa si 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 quien se lo termina llevando es Hakuna ahora si se viene el enfrentamiento directo 4 vs 4 la sala se define la zona segura que es en cuenta para la escuadra número 5 va para el suelo ojo que van dos para el suelo por el momento solo tenemos a Bri Bri y Freyita que se mantienen en pie pero la m79 termina refiriendo la sala y Camaro se termina llevando 7 asesinatos y el bulla para la escuadra número 9 tremenda forma de cerrar y madre de mi de mi vida nada más y nada menos que 15 asesinatos una cosa espectacular tremendo el trabajo que terminaba haciendo la escuadra número bueno la escuadra de Matata la de Hakuna bueno Hakuna Matata Camaro Bot y el buen Fok tremendo por un momento pensé que el nombre Matata era por la canción a mi nombre yo soy el Matata algo así que no me acuerdo como es pero en tiktok eso me hizo nada pero bueno en algún momento en mi mente se me pasó bien pero bien bien la hicieron bastante bien los chicos de esa escuadra muchísimo nivel la verdad tremendo espectáculo que se mataron allí y las los explosivos kabum kabum y nada para casa bien por parte de estos muchachos se rifaron demasiado tremendo espectáculo buena sala la verdad gracias 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 Gracias.